¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Ay! Crecí una caña y yo lo presencí. ¡Pata! ¡Le di y no se me vino! A ver, dale click derecho. Mira. Era mentira. Tu caña está buggeada. Yo le doy click derecho y se jala. No, mira, ni la puedo echar. ¿Tú la echas con click izquierdo? Click izquierdo. ¿En serio con click izquierdo la echas? Sí. Le echo el derecho y parece que te estoy pegando. No, tú pegas con el izquierdo. No, es alta al revés, es mío. ¿Cómo? ¿Tú cuando das espadazos das con el derecho? Digo, ¿con el izquierdo? No, con el derecho. ¿Das espadazos con el derecho? Sí, así. Con el... Con el... No, con el izquierdo, te diga. ¡Ay! Estoy confundida. No sé, le estoy haciendo con clic derecho Ah, pues ahí estás bien sosa Es que no sé No puede ser, ya no sabes entre izquierdo y derecho No hay coordinación Es la calor de ese mismo Ay, sí, sí Oh, 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 se fue contigo Tú estás pescando caña A ver si ya pescas algo No pesco ni un resfriado A tu caña le has de haber puesto una lombriz Muy mal, ¿eh? ¿Por qué? Si le doy luego, luego No pescas nada Pues, le das luego, luego, pero no Ahí va uno Oh, lo agarré y ni siquiera se sumió a mí esta paso Se vino conmigo No, dámelo Ay, dame mi pescador Qué trabajo me ha costado Gracias Pero si es para lo mismo, ¿para qué comamos los dos? Ah, sí, entonces pesca tú solito La quité porque no veía cuál era tu caña y cuál era la mía Ay, qué divertido está esto Toma, pescaste No, era muy lenta Lo pesqué, lo pesqué Qué poca tú, ¿eh? Qué buena máscara Te la vendo No, gracias No, gracias Ven, baja Voy a pescar aquí Ay Se te va a buggear la caña Estás espantando a mis pescados Ay, lo siento Ahí voy Mira Ay, no Zulim pescando Sí Un monstruo pescando Ay, no